Barcelona dio el primer golpe y puede ser desequilibrante. Barcelona se puso en ventaja rápido y controla el juego. Espero que ese gol no los confunda ni cambie su manera de jugar. La ventaja es cortita y todavía falta una eternidad. Es un pase que rompe la defensa. Está atento y rechaza la pelota. Dispara el arco. Pique. Ronaldinho Gaullo busca los delanteros con un pelotazo. Gran pase a través de la defensa. Envío largo del arquero. Va con ímpetu abajo. A barrer con todo. Salen de contragolpe. Abre muy bien la defensa con este pase. Intenta jugar por afuera. No, no. Flojito el pase. Ronaldinho Gaullo. La juega bien hacia adelante. Intenta un pase al vacío. La saca justo con buen rechazo. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Gran corrida por el lateral izquierdo. Veremos si lo aprovechan. Intercepta justo ese balón. Y corta un buen avance del equipo rival. No se cansan de tirar centro al área. Me pregunto. Muchachos, vamos. Está bien un poquito, ¿no? Pero... Vamos. Mientras el centro se tira... Ahí va. Puede tirar. Rebota. Se fue muy arriba del arco. Almeida. Almeida. Va rechazando con ese pilotazo. Le pegó al arco. Ahí está el arquero. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien coletado. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Gallardo. La agarró genial. Aquí está. Extraordinario arquero. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda atajada. Oscar se planta bien y se queda con el balón. Buen corte. Recupera la pelota en su propio campo. Almeida. 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 Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa 1 a 0. Decide abrirla por la derecha. Bueno. Se va complicando esto muchachos, ¿no? No puede ser. Le cortan justo el ataque. Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo. Pero seguro que va a tener revancha. Recupera. Vuelve a tener la posición. Busquets la juega por la derecha. Pique la tira lejos de su campo. La juega profunda. Ronaldo quedó por delante del último defensor. Offside. El árbitro mira el reloj. Nosotros también lo miramos. ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos. Tiempo de descansar. Se ha terminado este primer tiempo. Vivimos, sentimos, disfrutamos. Unos 45 minutos a puro fútbol. Más que interesantes. Esto está 1 a 0. Y con un final abierto, amigos del fútbol. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? El marcador indica 1 a 0. En los próximos 45 minutos. Habrá mucha emoción, seguramente. Ya se juega, ya se vive, ya se siente. La segunda parte del encuentro. La diferencia por ahora es de solo un gol. Allí están despejándola. Oscar. Aquí está el arquero con el balón. El arquero lo manda lejos. Alonso. Gallardo. Va fuerte abajo, sin falta. Impecable la recuperación. Pelotazo largo y el hueco. La saca fuerte hacia arriba. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Barcelona. Barcelona. Respira aliviado gracias a ese error. No se puede creer. El contraataque había sido perfecto. Estaba todo servido para el gol. Una lástima. Esto es saque de banda. Se la saca de encima. Trata de alejar el peligro con el despeje. Recupera la pelota en su campo y corta el avance. Pujol la distribuye por el costado derecho. Balón por el sector derecho. Bien jugado. No puede salir desde la mitad de la cancha con claridad. Y la terminan perdiendo. Recupera la pelota. Está habilitado. Lo toca Clarito. Estiro libre. Busquets recibe otra advertencia del juez. ¿Cuándo lo van a molestar? Tranquilo que todavía queda mucho por jugar. El árbitro está teniendo mucha paciencia. Pero no creo que le deje pasar otra. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. El técnico decidió poner un jugador rápido con la pelota. Quizá para romper la defensa por los costados. O para aprovechar alguna contra. ¡Gran oportunidad! La tira larga cerca del área. Tienen que seguir atacando de esa forma. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. Así es, Rodo. Eso pareció infracción. El árbitro la cobra. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. No era para amarillo. Así es, dono. La tira larga cerca del área. ¡Gran oportunidad! Messi, vuelve a ganarla Messi, buen envío para él Muy buen control Desborda por el lateral Va a mandar el centro al área Allí le está marcando la infracción Bueno, otra advertencia ¿No le va a mostrar la tarjeta? A usted le hablo señor A usted árbitro Bueno, el árbitro está siendo demasiado permisivo Para mi gusto Hay que saber mostrar la tarjeta a tiempo Porque el partido se le puede ir de las manos Neymar no puede moverse con libertad Está muy marcado Le están haciendo sentir el rigor Y no me parece mal El fútbol es un juego de contacto Mientras no se les vaya la pierna de más Para el árbitro es falta Y tiene un tiro libre a su favor Fue dura la entrada Se gana la amarilla Trunendo el uno Se luce con esta tajada Esta no es una tajada cualquiera Moreno Gran pase a través de la defensa Se va a pegar Terrible balón A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Díaz La tira lejos de su campo Saca la pelota Y aleja el peligro Ya no tiene sentido Mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate La saca fuera Está allá arriba Pique Intercepta justo a tiempo Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota en el área Como sea Está claro que todavía Tienen posibilidad de llegar al empate Por bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Barcelona Solo tiene que aguantar unos segundos más El resultado no está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando con intensidad En estos últimos minutos Gran corrida por la derecha Buscará el centro Ronaldinho Gaullo Messi Abre la defensa Con un paso entre el in Ahí va el disparo ¡Sí! ¡Gol! 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 Amplía la ventaja Dos goles Y seguramente irán por más Tenía mucho defensor encima No le importó A pura destreza Y luego definió Magnífico ¿Cómo aguanta la presión? Qué bien usa su cuerpo Para cubrir la pelota Y quedar en posición clara Para rematar Ningún defensor lo pudo parar Y ahora lo están lamentando Tienen el triunfo Asegura Amigas y amigos ¡Gol!